Es común encontrar algunas pequeñas piezas arqueológicas cuando se excava en lo profundo de las tierras. Sin embargo, jamás se ha encontrado una pieza como lo es el hombre coyote. Esta cámbara, donde hace más de 30 años, se encontró en la colonia Llanos de Canícuaro esta pieza arqueológica tan importante para la historia de nuestro estado. Entre el año 2017 y 2018 llegó la información al Instituto Nacional de Antropología e Historia Michoacán sobre dónde se ubicaba esta escultura. El objetivo de tener acceso a la pieza fue para poder restaurarla y darle los cuidados necesarios para su preservación. La pieza se encontraba como macetero, literalmente, sumamente dañada, con fracturas en distintas partes de su cuerpo. Lograron restaurar esta escultura de más de un metro de altura, así que era momento de darla a conocer a las y los michoacanos. Y se trasladó al museo en la zona arqueológica de Sinsunzan, de acuerdo al director del INAH y autoridades...